...extraer combustible para después venderlo a precios más bajos, pues son miembros del crimen organizado, que están perfectamente coordinados, inclusive con gente de la población, tienen cámaras de videos y son avisados mucho antes de que llegue la autoridad a realizar los operativos. En esta ocasión hicieron una encerrona y abatieron, mataron a cuatro soldados del ejército mexicano. Uno de ellos se ve en el video que es asesinado arteramente por la espalda y posteriormente esta persona que le había disparado por la espalda cuando es sometido, uno de los miembros del ejército de los soldados, no se aprecia a quién, ni siquiera si es uno de los soldados del ejército mexicano, pero se presume porque los demás soldados no hacen nada. Ejecuta a este hombre. Este hombre que al parecer era el segundo al mando de la zona donde se ha extraído hidrocarburo y esta situación ha venido creciendo. ¿Qué ha sucedido con el ejército? Un arma letal del Estado mexicano, que su encomienda es defender el territorio nacional, ha tenido que salir a las calles a perseguir a los delincuentes. ¿Por qué? Porque la autoridad civil no ha tenido la capacidad o simplemente no ha querido hacer nada. ¿Por qué? Porque se pudiera presumir que están coludidos con los mismos delincuentes. O los delincuentes han llegado a posiciones de poder donde se han orquestado de tal manera que realizan delito tras delito. ¿Y el ejército? Bueno, el ejército ha tenido que actuar con las herramientas que apenas tiene y que apenas puede. El poder legislativo no ha dotado de un reglamento, de un protocolo de actuación debido para que sepan a qué atenerse. El día de hoy en el punto crítico, en el periódico El Punto Crítico, Leopoldo Mendíbil publica precisamente en su columna una carta de miembros del ejército mexicano que le reclaman al general Cienfuegos, al general secretario, que los ha dejado en el abandono. Si hacen, los acusan por hacer. Si no hacen, los someten a un proceso militar porque no cumplieron con su deber. Los han puesto en un predicamento. Muchos han preferido iniciar la deserción. A tal grado se ha llegado. Juan Carlos Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre. He tratado de poner en contexto lo que está sucediendo, de la necesidad de esta ley de seguridad interior. ¿Qué opinión te merece? Eduardo, mira, como hemos comentado en el punto crítico, hay dos aspectos fundamentales que los ciudadanos tienen que tener en cuenta. Número uno, que el poder legislativo es un poder legislativo que está siendo reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley de seguridad interior debió haber visto la luz desde hace por lo menos una legislatura. Y al día de hoy sigue empantanada en discusiones de dos visiones, básicamente, Eduardo. ¿Cuáles son esas dos visiones? Una visión, la que dice que no es necesario y que el Ejército no debe de salir de sus cuarteles. Y la otra visión que dice que es necesario tener una reglamentación bajo el actuar de las Fuerzas Armadas. Aquí, el hecho real, Eduardo, es que existe corrupción en varios cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales, y eso ha permitido, entre otras cosas, el accionar de los que están ordeñando los ductos de Pemex. Y por otro lado, Eduardo, Pemex también ha estado inerta en esa corrupción, porque es de todo sabido que en los paneles de control que monitorean los ductos, basta con que empiecen a ordeñar para que se prendan varios focos por las caídas de presión. Y aquí no hemos tenido denuncia de Pemex de esos hechos. Entonces, hay colusión también por ese lado. Sin lugar a dudas, Eduardo, el tema es polémico, pero la realidad se resume en dos cosas. Corrupción en los cuerpos policíacos y una lentitud en el trabajo legislativo. Se podría predesumir que en las altas esferas políticas hay delincuentes, funcionarios públicos, que están apoyando a estos huachicoleros. Inclusive, comentaba Vladimir Gailiana también en su columna del día de ayer, en el periódico El Punto Crítico, que en Puebla específicamente Rafael Moreno Valle simplemente solapó y consintió a estos grupos criminales que proliferaron de una forma pavorosa en el Estado. ¿Cómo lo ves? Ha habido omisiones graves, Eduardo, de las policías municipales y estatales. Y aquí hay un lector importante, Eduardo, que ya varios comentaristas como Vladimir, como Trujo, con Leopoldo, han señalado. Número uno, por donde corren los puntos de Pemex es zona federal. Y en esa zona federal hay un cierto valor de metros hacia la izquierda y a la derecha, una franja en la cual se define que esa zona por correr ahí, son zonas federales. Bajo ese argumento, Eduardo, muy falaz, gobiernos estatales como el de Puebla, de Moreno Valle, se han salido por la tangente y no han atacado de fondo el problema. Y por otro lado, el gobierno federal no ha tenido la previsión para inhibir a estas personas que están ordeñando. Es de...